Hola amigos, soy Yaro39 y este es el primer vídeo que grabo desde la 13.04 instalada. Al final me he tirado al charco y no he podido resistirme a la tentación y de momento funciona de vicio la verdad. Y sobre la 13.04 vamos a hablar en este vídeo, porque esta versión en estas últimas semanas ha recibido interesantes mejoras visuales y adiciones con cambios de refinación y embelleciendo el aspecto general del escritorio. Y se nota, no es solo los wallpapers lo que han cambiado. Unity también ha actualizado su software y ahora tiene una sutil animación tipo fade, como de fade, fade, desintegración, así, para mostrar o ocultar, es decir, para desplazar el puntero del ratón sobre un icono y el lanzador de Unity expone el icono sobre la herramienta con una animación sutil pero sensible, observable la animación cuando se pasa el puntero del ratón a través del lanzador de Unity, también, por lo tanto, para convocar tooltips y iconos múltiples. Los quicktips funcionan, lo voy a decir, de puta madre. El lanzador de Unity viene con soporte para iconos de aplicaciones numerosas, mientras que la adopción del efecto acordeón, cuando hay más iconos, vamos a probarlo, voy a poner más iconos para ver el efecto acordeón, el de Thunderbird. El efecto acordeón, ¿sabéis cuál es? Cuando está llena la barra, todavía no tengo mucho software porque lo acabo de instalar. A ver cuál pongo más en la barra, que me interese. Ya está Mozilla. He quitado los de siempre. Bueno, voy a poner orígenes de software. A ver, aquí al lado de actualización. A ver, alguno más. Monitor de sistema. Que ese también es utilizable. Porque ya lo que hay, el gestor de paquete es inapti, venga. Ya hará el efecto acordeón. No, voy a poner otro más para que lo haga bien. Creador de disco de arranque, detalles, configuración del sistema, comprobación del sistema. Pues venga, Transmission, mismamente. Aunque yo luego voy a instalar otro. Bueno, como veis, veis la animación del acordeón que bien la hace. No es como el lado 12-10, que era más espesa. Si no, aquí nada más bajar el puntero, recorremos. Podemos tener más iconos en el Launch. El resultado es definitivamente utilizable. El usuario es capaz de exponer inmediatamente los iconos deseados sin tener que esperar un largo periodo de tiempo. Para que salgan en pantalla. Pues esto es todo por este vídeo. El primero en... En la 13.04 Animaos que funciona muy bien. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.